La verdad cometimos errores, los dos goles creo que nos han cometido mucha falta, creo que producto de eso se vinieron y bueno, lamentablemente perdimos. No supimos manejar el partido, no supimos manejar el partido, creo que los jugadores estábamos en jerarquía ahí en el medio campo, especialmente en la defensa. Si tú ves, analizas, los dos goles fueron errores, uno y en el tiro libre también que no hemos podido estar en la segunda jugada que siempre se los recomiendo. Vamos a tratar de conversar en el grupo, que es lo que ha pasado, creo que como te digo, nos ha faltado esa tranquilidad, esa jerarquía, pues que se necesita para ganar este tipo de clásicos. Nos ha faltado esa jerarquía, el Juegos ya está alcanzando, entonces creo que este tipo de clases se ganan con gente de experiencia. El jugador es independiente, supo y tiene jugadores de mucha jerarquía, están acostumbrados a jugar con presión, entonces creo que nos jugó un poco en contra ese aspecto. Vamos a hacer partidos, no podemos hacer un partido en un segundo tiempo, se han metido jugadores que nos puedan dar recuperación de balón, y ya se puede ver en todas las segundas jugadas que hemos tenido la pelota. Lamentablemente no nos tiene quien nos pueda manejar el equipo. Nada le falta, creo que no le falta, espero que también nos pueda dar la oportunidad de poder jugar, igual que Marcelo Gómez, estamos tratando de recuperarse en aspecto físico también, y bueno esperemos, ahora queda levantarnos, levantar cabeza, ni cuando ganamos éramos los mejores, ni cuando, ahora que perdemos, vamos a los peores. Acá hay que ser fuertes, hay que ser fuertes, hay que saber levantarse de las caídas, y bueno yo sé que la gente está dolida, pero esto es fútbol, esto es fútbol, entonces hay que seguir trabajando. Nos ha faltado jerarquía, vuelvo a repetir, nos ha faltado jerarquía, quien pueda manejar los tiempos, manejar el equipo y bueno, y fruto de eso el nerviosismo cometimos dos errores. Profe, advirtiendo esta falta de jerarquía, ¿todavía se piensa tal vez incorporar algún elemento más universitario? Sí, el presupuesto es corto, hemos tratado de formar un equipo de acuerdo, estamos en vez de estar recuperando en aspectos económicos, con las deudas que tenía, entonces creo que se ha formado un equipo de acuerdo al presupuesto y la realidad del club. Ahora dice que le falta jerarquía en los jugadores, ¿va a buscar hombres con jerarquía? No, no, no voy a buscar, hay que madurar, hay que madurar, los jugadores tienen que madurar, es fútbol, entonces tienen que saber madurar y estar a la altura de los partidos. Profe, ¿esa maduración puede estar en el resto de la nómina, tomando en cuenta que la U tiene 35 jugadores habilitados? No, hay que dar confianza a los jugadores, hay que seguir dándoles la confianza, por eso como te digo, no los puedes juzgar por un partido malo, entonces tenemos que seguir, es lo que tenemos, esa es nuestra realidad, entonces hay que seguir, hay que seguir trabajando. ¡Gracias por ver el video!